La Academia, promoviendo el acercamiento a la realidad organizacional. En el marco de la celebración de la séptima semana de la UERD en Uniagraria, los programas de Administración Financiera de Sistemas, Contaduría Pública, la Especialización en Sistemas de Gestión Integrada, llevaron a cabo el primer simposio internacional sobre liderazgo en tiempos de crisis. El experto internacional en comunicaciones, Harrison Monnard, nos dejó conocer desde su experiencia qué recomienda a una institución de educación superior para establecer un buen liderazgo. Creo que eso es una muy buena pregunta. Y eso es, me asombro en general en las universidades alrededor del mundo. No hacen liderazgo, de la influencia y de una buena gestión, una parte crucial y nuclear del sistema educativo. Porque no importando lo que usted está estudiando o en qué se está especializando o qué empresa vaya usted a iniciar, usted va a necesitar esas destrezas. El simposio organizado por Uniagraria también nos permitió conocer las apreciaciones del ingeniero Jairo Flechas acerca de la crisis energética en el sector rural colombiano. El agro en Colombia desafortunadamente ha estado muy aislado y muy retirado de tener acceso a las fuentes energéticas adecuadas. No solo hacer llegar al campesino las redes eléctricas, sino también de hacer que ellos conozcan las fuentes alternas de energía, los otros energéticos que no son contaminantes, diferente a los convencionales y los cuales tienen un menor impacto ambiental. Ya sea con fuentes de energía eólica, solar, biomasa, etc. En los países donde se ha desarrollado han tenido incentivos de parte del Estado, tanto desde el punto de vista estratégico y político, como desde el punto de vista financiero. Y otro aspecto que consideramos importantísimo es el de que esa poca energía que se tiene, ese poco recurso energético que tienen los campesinos en Colombia, pues también lo tengan ellos utilizados de la mejor manera. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Entonces, esos pocos energéticos, si los utilizan de una manera adecuada, también les podemos sacar una eficiencia que permite que no tengamos que llevar grandes cantidades de energía, porque efectivamente cada transmisión, distribución, generación de esa energía, pues tiene sus pérdidas propias.